Y efectivamente las autoridades de Grecia recibieron este martes en el aeropuerto internacional el Efectéreos Benícelos de Atenas a la cancillera alemana Angela Merkel. La cancillera a su llegada dijo que espera conversaciones muy constructivas, amistosas con su homólogo griego Antoni Samara. Sin embargo también recordó que Grecia y sus acreedores han alcanzado acuerdos y ahora deberán establecer puntos dentro de sus agendas para hacer fiel su cumplimiento. Palabras textuales.